Este verano que viene, me voy de farra paisano Si usted quiere acompañarme, apérese un buen caballo Recuerde que partiremos a un sitio que no es muy lejos, pero tampoco cercano Es bueno pa' que conozca como se baila y se goza en las barrandas del caro Por si acaso una gallera, Ramón Bolívar me voy a llevar mi gallo Que no ha perdido pelea, en tanto tiempo jugado Allá me debo encontrar con alguien para apostar sin temor y sin barajos Misterioso es mi moral, pero dispuesto a enfrentar apoyos de Mario Albano Y vaya un saludo allá en el pueblo de Tucupido a unos verdaderos folcloristas Antonio Farías, Cuatechivo D'Angelo, Dene Campos, José Requena, Celso Guacarán, Jovani Moreno y José Vicente Arbeláez Nos vemos en el caro de la negra Toda la peña y velera, honorables invitados Prometen dos pollos buenos, uno pinto y uno zampo Junson también estará mostrando su calidad de montador veterano Compadre Argenis ya veo a Lila gritar, juego mi potro alazán más tres novillas que traigo Sobre mi cabalgadura, veime el rengifo, mi cuatro amigo y hermano Testigo de mis amores, de mi versación baqueano Abrimos tantas ventanas viendo nacer las mañanas con la puesta del ocaso Por eso mi compañero conmigo siempre te llevo por donde quiera que ando Primo Héctor Rengifo, dígamele a Maribel que se venga de Guayana Y que pase por Anaco invitando a la señora Santiago Y de Valle de la Pascua, que no se quede Jesús Martínez Que porque soy parrandero, clarito cardio bastante me han preguntado Y yo sonriente contesto, así soy de este chavalo Tengo sangre de Romero, cantante por demás bueno y en los templetes nombrado A las fiestas que llegaba la gente se entabanaba con su cantar afinado Por medio de mis cantares quisiera dejar bien claro Que el legítimo llanero no sea Milán ante un rayo Conoce bien la sabana y a los jagüeyes que emanan agua para su caballo Cuanto la noche oscura se torna más oportuna para cazar cachicamos Me chuzo de chaparral, de chaparral que mantienes en lo claro Bailo soy Ana Vitera, Alberto Vegas, mis correderos de chamo Brindale un claro a Las Vegas ahora que sola se queda por un tiempo limitado Me voy pero pronto vuelvo para seguirle atendiendo a la finca y al ganado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!